Este lunes, un grupo de sujetos armados dejaron abandonado un vehículo de lujo cuando circulaban sobre la calzada heroico Colegio Militar de la ciudad de Culiacán a la altura de la colonia Las Huertas, donde se presume que la unidad sufrió un desperfecto eléctrico al pasar por la calle inundada, y donde supuestamente bajaron diversas armas largas que trasladaron a otro vehículo, el cual llegó al lugar para brindarles apoyo. De acuerdo con información de testigos, los hechos se reportaron cerca de las 5 horas de la tarde de este lunes, cuando la ciudad de Culiacán fue azotada por una fuerte lluvia, que inundó vialidades en distintos puntos del sector de la capital. Según los videos que circularon en redes sociales, se trata de un vehículo Mercedes-Benz modelo reciente, en el que viajaban varios individuos armados. La mencionada unidad, al pasar por un charco de agua pluvial que se formó en la calzada heroico Colegio Militar y en el cruce de la calle Gardenia de la colonia Las Huertas, el vehículo se apagó debido a que presuntamente el agua afectó dispositivos electrónicos del carro. Los sujetos armados trataron de poner en marcha nuevamente el vehículo, pero al ver que no pudieron, en cuestión de minutos llegó otro vehículo tipo SUV, en el que al parecer subieron varias armas largas, así como equipo táctico y pistolas, logrando darse a la fuga sin ser detenidos. Instantes después de que escaparan, llegaron al lugar elementos del ejército mexicano y policía estatal preventiva, quienes aseguraron la unidad para posteriormente trasladarla con apoyo de una grúa a los patios de la corporación, donde será analizada para saber si tiene reporte de robo o algún objeto ilícito en su interior, aunque a simple vista, las autoridades señalaron que no se apreciaba ni se apreciaba que hubiera armas o equipo táctico. ¡Gracias!